Ni la misa de la estación, ni la estática, cuentan por qué Hay la ciudad, hay los astros, temo preguntar a esa divinidad por qué Hay felicidad en mis pasos, temo exagerar, no lo creo, solo veo Un cuarto de helados verdes, cien pesos en cada bolsillo, 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 bolsillo Besos Ni la misa de la estación, ni la estática, cuentan por qué Hay la ciudad, hay los astros, temo preguntar a esa divinidad por qué Hay felicidad en mis pasos, temo exagerar, no lo veo, solo creo En un cuarto de helados verdes, cien pesos en cada bolsillo, 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 bolsillo Besos Besos Y la misa de la estación Ni la estática cuentan por qué